Habla su Biblia conmigo, entramos al mensaje de la palabra del Señor, queremos bendecir de una manera especial a las naciones, comenzamos este tiempo de congreso, este tiempo de gloria, bajo una gloria sobrenatural, congreso profético, queremos bendecir en Colombia al apóstol Esteban Acosta, apóstol muchas bendiciones, gracias por invitarnos a este poderoso congreso y está bajo una gloria sobrenatural, bendecimos las naciones, bendecimos Perú, bendecimos Italia, bendecimos España, todo lo que es el continente europeo, bendecimos todo el continente asiático, lo bendecimos de una manera especial, toda la gente que habla español, toda la gente que habla inglés, en África bendecimos, en este poderoso congreso, Iglesia Unción, desde República Dominicana, Iglesia Otro, a nivel de gloria, Pastor Ratti, les saludamos a todos, abra su Biblia conmigo de una manera especial, quiero compartir esta palabra del Señor, quiero compartir esta palabra del Señor, y quiero que vayas conmigo al Salmo 138, Salmo 138, tenemos palabra de Dios para su vida, Gloria al Señor, Aleluya, este es un tiempo profético, es todo lo que el Señor nos da, es bueno, diga amén, amén, Salmo 138, lo tenemos, bien, póngase sobre sus pies, Aleluya, verso 8, verso 8 dice, Jehová cumplirá su propósito, no, no, eso está lento, yo pensé que usted le iba a decir fuerte, Jehová cumplirá su propósito, eso diga lo más fuerte, Jehová cumplirá su propósito, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos, yo voy a repetirlo, Jehová cumplirá su propósito en mí, y tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos, déle ese aplauso fuerte al Todopoderoso, alguien dígame, oh, alguien dígame, vamos, hay alguien con ánimo todavía, oh, yo quiero decirle a ustedes, y quiero hablar de acerca de lo que es el título o el tema, el cual es, hacia donde nos lleva el propósito, ateriquele esa mano a distancia a su hermano y dígale, hacia donde nos lleve el propósito, no, 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 eso está como lento, dígale en serio, dígale, hasta donde nos lleva el propósito, mire, cuando hablamos de propósito, hablamos de una obra que alguien quiere realizar con nosotros, cuando hablamos de propósito en la dimensión divina, en la dimensión de Dios, hablamos de diseño, cuando hablamos de diseño, hablamos de mentalidad, y cuando hablamos de mentalidad, esto implica que Dios diseñó, pensó, planificó algo con nosotros, el mayor arquitecto que hay y que ha habido se llama Dios, no, 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 pensé que iba a aplaudir, dije que el mayor arquitecto que ha habido y siempre habrá, se llama Dios, ahora usted pregunta, pastor, por qué lo dice, le voy a explicar por qué, cuando usted se mira en el espejo, está el reflejo de la, ay, 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 está el reflejo de la hechura y la imagen de Dios, oh my God, en otras palabras, Dios lo hizo a usted, usted no es cualquier cosa, usted es la obra de arte del Dios del Sino, no, pensé que usted iba a decir amén, somos la obra de arte de Dios en la tierra, no somos cualquier cosa, somos el sueño de Dios caminando en la tierra, por lo tanto yo vine a hablar contigo, y yo vengo a decirte de parte del cielo, que Dios trazó, Dios soñó, Dios planificó contigo, y si Dios planificó contigo, esto implica que hay destino profético, y si tienes destino profético, no hay diablo ni demonio que pueda quitar lo que Dios dijo que va a hacer contigo, tú llegarás donde Dios dijo que llegará, pero cada propósito tiene una ruta profética, diga conmigo ruta profética, no, no, voy a decirlo de nuevo, diga conmigo ruta profética, el asunto de mucha gente es, que cuando le dicen y le profetizan, que Dios tiene propósito con ellos, ellos gritan de alegría, ellos dicen gloria a Dios, y es verdad, eso entusiasma, pero el asunto no es solamente entenderlo, el asunto es practicarlo, el asunto es creerlo, el asunto es vivirlo, y el asunto es accionar conforme a ese propósito, voy a decirlo de nuevo, si Dios te dijo que tú iba a ser empresario, tú tienes que comenzar a pensar y accionar como un empresario, el problema de la gente es, que se ha dejado llevar, y no ha entendido lo que era José, José era un soñador, pero yo digo más que un soñador, tenía los pies en la tierra, porque el asunto es, escuche esto porque es importante, el asunto es, que Dios puede trazarte sueños, Dios puede darte sueños, y de hecho Dios planificó contigo, pero tiene número uno, que entender cuál es la ruta profética, por eso es que tenemos demasiadas personas distorsionadas, y fuera del propósito, y le voy a decir algo, se van a morir sin alcanzar lo que Dios le ha prometido, porque una cosa es tener el sueño, pero otra cosa es conocer la ruta profética, cuando yo conozco la ruta profética, entonces yo puedo entender lo que me va a pasar mañana, no, voy a decir eso de nuevo, hay gente que lo han botado de un trabajo, ellos se han quitado la vida, lo que ellos no saben, que Dios permitió que te botaran, te cancelaran, te despidieran del trabajo, para que entonces el emprendedor, la emprendedora que está dentro de ti, salga hacia adelante, ¿por qué? porque ahora tú estás emprendiendo negocios propios, oh my God, oh alguien, oh my God, alguien tiene que tomar esa palabra, vamos Colombia, vamos Cartagena, agarre esa palabra, tienes que agarrarla, gente que se le han desprimido, ¿por qué? porque las cosas no le salen conforme a lo que ellos quieran, número uno, es que eres un desconocedor de tu ruta profética, voy a decirlo de nuevo, Job dijo una palabra profética que me encanta, Job pasó por momentos difíciles, se le mueren los hijos, sexo en negocio en quiebra, la mujer dice, maldice a tu Dios y muérete, pero todas estas cosas Job mantenía la integridad, y Job dijo, Job a Dios quitó, Job a Dios, Job a Dios quitó, es el nombre de Job a bendito, Job a Dios, Job a quitó, es el nombre de Job a bendito, me lo ha quitado todo, pero es el nombre de Job a bendito, en otras palabras, lo que él estaba viendo era, que tenía ruta profética, y el que tiene ruta profética sabe, que esto no termina como comienza, hay un final que Dios te ha establecido, quizás en estos momentos tú estés en la lepra, quizás en estos momentos tú estás pasando, por el crisol de la prueba, pero mira más allá, si conoces tu destino profético, te va a comenzar a reír hoy, y es cuando el diablo te vea riendo hoy, va a decir, pero ella está en mala, ella está en tabarazada, pero por qué se ríe, porque está viendo lo que, oh my God, lo que viene de camino, ella está viendo su ruta profética, aunque sea detrás de la mascarilla, déme una sonrisa, por lo que viene de camino, no va a avanzar, que marama, diga que me dé una sonrisa, por lo que, escucha esto, Dios te va a llevar de los sentimientos, a lo real, Dios te va a sacar de Disney, a llevarte al mundo real, no, voy a decir esto, que tienes que entenderlo, por qué, porque el propósito, tiene ruta profética, y el propósito, te va a llevar a lugares, que tú no quieres saborear, voy a decir eso de nuevo, una cosa, es acostarte, y soñar, que once estrellas, la luna y el sol, se va a inclinar a ti, otra cosa, es soñar, que sale al campo, y los manojos de tus hermanos, se inclinan ante tu manojo, esa es una cosa, pero otra cosa es, que cuando los hermanos te miren, conspiren contra ti, para matarte, una cosa es sentir, que tus sueños se hacen realidad, pero otra cosa es sentir, que la muerte viene a tu vida, lo que estoy hablando con alguien aquí, que los verdaderos hombres y mujeres, de propósito, ellos no se detienen, aunque el diablo lo quiera detener, ellos van a venir momentos difíciles, pero ellos van a avanzar, miren esto, José, usted y yo conocemos, que los hermanos lo vendieron, trataron de matarlo, y lo vendieron, porque te voy a explicar esto, cuando tú tienes propósito, tus adversarios no deciden, en qué mano tú morirás, el propósito te lleva, los hermanos de José pensaron, que eran ellos que iban a matar a José, tú pasará por la mano hasta del mismo infierno, pero si el Dios dijo que el infierno no te va a matar, no te va a matar, pasará por las aguas, pero no te quemará, pasará por el fuego, pero no te quemará, pasará por el fuego, pero no te quemará, pasará por las aguas, pero no te vas a ahogar, tú no te ahogues el río, que el diablo quiera, tú no mueres el día que Satanás quiera, escúchelo, por eso José, cuando pasa por la cisterna, cuando tú tienes ruta profética, la cisterna muchas veces está en tu ubicación, pero no es tu destino final, voy a decir eso de nuevo, la cisterna, la traición, te van a traicionar, pero tienes que entender cuál es la ruta profética, escúcheme esto por favor, porque es muy delicado, hay gente que te van a traicionar, aunque ellos no quieran traicionarte, voy a comenzar a decir cosas ahora, que quizás no te van a gustar, escúchalo, hay cosas que te van a pasar, que gente no quiere ser usado para que te pasen, a todos nosotros nos encanta y lloramos, para que de hecho, yo estoy llorando por un milagro financiero, yo estoy llorando para que Dios toque a alguien, y no den unos millones para terminar, para comenzar a construir el templo, y pagar lo que debemos, yo estoy llorando por un milagro financiero, pero te voy a explicar algo, posiblemente que ya la persona, oh my God, que Dios va a usar para darnos esa plata, ya está, pero lo que yo tengo que entender, es que posiblemente, antes de esa persona, ya hay otro que me va a traicionar, no, no, te lo voy a decir de nuevo, posiblemente que hay alguien que te va a bendecir, y tú dices me van a bendecir, pero antes de llegar el que te va a bendecir, va a llegar el que te va a maldecir, pero lo que tú tienes que entender es, que a ti no te cae la maldición, que el diablo quiere que te caiga, a ti te van a caer las bendiciones, que Dios, oh my God, que Dios, por eso tienes que entender, wow, wow, por eso José pasó por la cisterna, pasó por la casa de Potifar, pasó por la cárcel, pero te voy a decir algo, nada te va a poder detener, hay gente que quiere obviar la cárcel, pero la cárcel es parte de tu destino profético, por eso es que hay momentos que nos sentimos impotentes, ¿sabe eso? hay momentos que nos sentimos que no podemos, de hecho hay momentos que sentimos, oh my God, mire lo que voy a decir, es loco lo que voy a decir, hay momentos que las oraciones no van a hacer nada, gloria a Dios, pa, 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 hay momentos que las oraciones no van a poder hacer nada, porque la misma oración te está diciendo, yo no puedo hacer nada, yo no puedo interceder, porque es que tú tienes destino profético, tú no vas a salir el día de la cárcel hasta que no se llegue la, mira lo escuchamos pero voy a decir de esta forma para que lo entienda mejor cuando el copero llegó y el panadero o se le trajo la revelación a los dos a uno lo ahorcaron y al otro lo ascendieron lo le dieron su lugar de nuevo pero sabe lo que dice la escritura que de repente el copero se había olvidado de josé hay gente que se van a olvidar de ti hasta un tiempo de ser mí hay gente que se van a olvidar de ti hasta un tiempo hay procesos que van a permanecer aunque tú quieras quitarlo son como una camisa dios se gana como una camisa que se pegó pero te voy a decir algo que tienes que entender vive a ese proceso yo te voy a resistir tú tienes que decirle al diablo yo me voy a someter a dios porque yo me voy a someter resistir al diablo y de vosotros dirá yo vengo a decirle a ese proceso el cuarto está pasando que viene una temporada que va a tener que decir me voy rápido me voy rápido ya no aguanto da ese proceso tiene fecha de subvención usted no vino este congreso pero te escuchando este congreso por escucharlo yo vengo a decirte de parte del cielo que hay fecha de subvención jamás o más raras anda escúcheme bien esto que aunque no se vuela el cobi va a estar con nosotros no hasta el tiempo que los científicos digan el tiempo va a estar hasta que el cielo diga ya está bueno la última palabra la tiene el dios del cielo escúchalo wow siento una gloria sobrenatural escúchalo tiene que tiene que tomar esta palabra rápido ahora jose estaba en la cárcel tú vas a permanecer en la cárcel los días que dios haya determinado no lo digas que el diablo quiera no lo digas que tu debilidad quiera no lo digas que el hombre quiera no lo digas que lo que la gente quiera tú va a permanecer en la cárcel hasta lo que ya dios ha determinado y escúcheme bien porque yo le estoy hablando de esta forma porque el espíritu de dios me vinita que hay gente que me está viendo y están aquí hoy y están escuchando no que ya su tiempo de salir de la cárcel le llegó dice el señor date prisa sal de la cárcel acelérate porque la temporada de tu cárcel ya desapareció y el tiempo de libertad y el tiempo de fluir tienen tiempo de gloria, tienen tiempo de amigamiento, tienen tiempo de poder, tienen tiempo de milagro yo declaro sobre ti que las puertas se abren ahora oh my god yo declaro sobre ti cartagena se abren las puertas yo declaro Colombia sobre ti se abren las puertas de la cárcel yo declaro sobre república dominicana se abren las puertas de la cárcel yo declaro sobre ti que está viendo este vídeo yo declaro sobre ti iglesia a otro nivel de gloria yo declaro sobre ti iglesia de acción apóstoles se abren las puertas 2020 usted tiene que sembrar con esta palabra nada es gratis usted tiene que sellar con una acción guau ¿sabe qué José? Me llama esto, escucha esto El rey no pudo dormir El copero tuvo que dar Hay gente que van a tener que bendecirte Aunque no quieran bendecirte Voy a decir eso de nuevo Míreme, lo peor de la vida Es tener algo que le pertenezca A un hombre que Dios soñó con él Funda Voy a decirlo de nuevo Si tú tienes algo, si tienes algo A favor de alguien, tienes que darte prisa O si no va a tener noches que no va a poder dormir Amarrá, amarrá Yo te voy a seguir inquietando Porque si yo entiendo que tú tienes algo Que va a bendecir la casa Tú tienes que soltarlo Tú no puedes quedarte con eso Míreme, el faraón venía a la firma Para mandar a buscar a José Y sacarlo de la cárcel Amar Amar Por eso no pudo dormir Hay gente que le va de insomnio Y Dios le va a revelar tu nombre Urra, manda, rabas, ama Por eso vengo a decirte algo que tienes que entender El copero rápido le digo Llegó Y sabe cómo mandaron a buscar a José rápidamente Tócale a alguien aunque sea a la distancia Y dile Deja de ser sentimental Y deja la ñoñería Gloria a Dios Tiene que dejar de ser sentimental Mira, un guerrero no es sentimental Una guerrera no vive de los sentimientos A José lo mandaron a buscar rápidamente Esto no es asunto para mañana Esto es asunto reinao Esto es asunto ahora Mírame Lo mandaron a buscar ¿Cómo lo mandaron a buscar? Rápidamente Y le quitaron esa ropa Hay gente que tiene la intención Pero tienen ropa de carcelero Yo voy a decirlo de nuevo Tú tienes destino profético Ahora, el propósito muchas veces No te va a llevar a lugares que tú quieres No, no, voy a decirlo de nuevo Por eso es que dice Que Dios cumplirá su propósito ¿Cuál es su propósito? Una cosa es tu propósito Otra cosa es tu propósito Otra cosa es el propósito de Dios Otra cosa es el propósito Gloria a Dios Aquí es donde mucha gente no le va a gustar Escúchalo El problema de mucha gente Es que tienen una batalla ¿Sabe cuándo entra la batalla? Porque muchas veces queremos hacer Lo que yo quiero Pero no el propósito de Dios Y lo que el salmista dice es Jehová cumplirá su propósito Guau, 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 guau No mi propósito El propósito de Jonás Era ir a atarse Pero el propósito de Dios Era Guau El propósito de Dios Era Nínive Él dijo Yo me voy a pagar Mi propio pasaje Pero tengo noticia Mientras siga queriendo Establecer tu propósito Vas a ir dando muertas Te van a pasar 40 años Pero mientras tú permitas Que el propósito de Dios Establezca La ruta Para alcanzarlo Será corta Será corta Yo profetizo sobre ti hoy Que lo que estaba para llegar Para tu casa Para tu generación Para tu familia En 40 años Sufre un aceleramiento profético Y Dios comienza a acelerarlo Sobre tu generación Sobre tu familia Sobre tu nación Sobre tu país Sobre tu iglesia Yo profetizo sobre tu matrimonio Es que el nombre de Jesús Muchas veces la ruta profética de Dios Para con nosotros no es agradable Porque muchas veces queremos establecer Nuestro propio deseo Y nuestra propia voluntad De hecho permítame decirle Que hasta el mismo Jesús Tuvo que chocar en un momento determinado Con el deseo del Padre Porque muchas veces El propósito de Dios En nuestra vida En nuestra humanidad Es dolor No es sabor agradable Que sólo vino para que lo deseen Vino sin atractivo Para que no fuese deseado Porque quienes lo iban a desear Solamente eran los hombres y mujeres A través de la fe Porque no vino con atractivo Él no vino como rubio Con ojos verdes En una jipeta del año En un vehículo del año Y casa No, no, no Él vino simplemente siendo Humano Él vino sin atractivo Para que los hombres Y las mujeres Lo deseen Pero por la fe Por eso un momento determinado El mismo Cristo dijo Padre te alabo Porque escondiste Este misterio de los sabios Y de los grandes de la tierra Pero se los revelaste A estos pequeños Se los revelaste Por eso quiero que entienda esto El mismo Cristo Tuvo que chocar Con la voluntad del Padre Pero algo que me llamó la atención Y siempre tengo que mencionarlo Es que cuando Él se echó Coca-Cola Con el propósito del Padre Él mismo tuvo que decir Padre mío No se haga mi voluntad Si no se haga la tuya Cuando estamos dispuestos A entregar nuestro deseo Nuestra voluntad A la voluntad de Él Y que su Señorío Su autoridad Caiga sobre nosotros Y rendirnos ante Él Y reconocerlo Como nuestra autoridad suprema Y nuestro Dios Y nuestro Padre Cuando estamos dispuestos A hacer esto Entonces comienza a tomar cuerpo La vida de Él En nuestro cuerpo Ya nuestro pensamiento No es nuestro pensamiento Ya nuestra idea No es nuestra idea Eso pasó con Pedro Que cambió Pedro Pedro comenzó a cambiar el color Comenzó a cambiar la idea Tanto así que aunque digan Que quería negarlo No podía negarlo La vida determina En un momento determinado Que el mismo Pedro Quería negar a Jesús Y de hecho lo negó Hay gente que te van a negar Pero esa gente Está en tu ruta profética Esa gente Está en el propósito de Dios Esa gente Está en la ruta profética Están allí Te va a encontrar Con algunos Pedro Que te van a negar Pero esos Pedro Que te niegan hoy Mañana van a ser La columna fortificada Van a ser los hombres Que Dios va a usar Esos Pedro Que tú estás viendo Que están negando hoy Esos son los que Dios va a usar Que con la sombra de ellos Se van a sanar los enfermos Te va a encontrar Con algunos Judas Que por unas monedas Te van a vender Te van a traicionar Esa gente Tú no puedes negarla Esa gente Está en la ruta profética Pero quiero que lo entiendas Por favor Hoy vengo a decirte Algo que tienes que entender Que en un momento determinado Cuando agarraron a Jesús Y lo prendieron Y cuando Jesús estaba allí De repente Dice la escritura Que Pilato Buscaba razón Para poderlo soltar Y Pilato Decía defiéndete Y Pilato Decía defiéndete Pero hubo un momento Determinado Que quiero que entienda esto Que allí estaba Pilato Para soltarlo Pero él no podía Soltar a Jesús Porque aunque Pilato Porque aunque Pilato Tenía autoridad Pero el propósito Que tú no te vas a poder negar El propósito de Dios Yo quiero que entiendas esto Aunque esté pasando por el proceso Aunque esté pasando por momentos difíciles Ruegale a Dios Que te revele su propósito Porque si lo que está pasando Está en la ruta profética Te garantizo Que si conoces el diseño de Dios contigo No hay diablos que te detenga en la tierra No hay nada Que te pueda detener en la tierra Yo vine a hablar con gente de propósito Yo vine a hablar con gente en este congreso Yo vine a hablar con las naciones Yo vengo a decirte Que conozca el propósito de Dios contigo Porque nada te va a poder detener Tú no mueres el día que el diablo quiera Tú no mueres el día que el COVID quiera Tú no mueres el día que el infierno y el hombre quiera Tú mueres el día que Dios haya determinado Por lo tanto quiero decirte esto Jesús estaba en el Górgota Solo desamparado Hay un momento que el propósito te va a llevar a la soledad Tú me mires con esa cara de tristeza Hay un momento que tú no vas a encontrar a nadie A la gente que tú le hacía favore A los enfermos que sanaste Hay un momento Oh my God Que nadie va a poder estar contigo Porque el propósito mismo lo va a apartar de ti El propósito mismo lo va a apartar de ti Porque es que el propósito nunca Escucha bien esto El propósito nunca se va a detener por los sentimientos El propósito se va a detener Cuando llegue a su destino final contigo Yo quiero que entienda esto A Jesús estaba en el Górgota Y los discípulos pensaron que todo estaba terminado Hay un momento de soledad Hay un momento que sentimos que todo está terminado Hay un momento que nos sentimos tan solo en la vida Que pensamos que ya Dios se olvidó de nosotros Que Dios no está allí para consolarnos Hay un momento que Dios está lejos, distante Pero te voy a decir algo que tienes que entender Así mismo estaba Jesús Él dijo Padre mío, Padre mío ¿Por qué me has desamparado? Pero allí estaba Él Allí lo golpearon Le pusieron corona de espina Le golpearon en el costado Se lo abrieron Allí estaba Jesús Los discípulos lo dejaron solo Allí estaba el Maestro Allí estaba batido Estaba allí expirando Y cuando el Maestro expiró Allí lo agarraron Lo llevaron al sepulcro Y cuando estaba en el sepulcro Todo el mundo pensó Que todo había terminado Todo el mundo pensó Que todo había concluido Pero te voy a decir algo Aunque estaban con Él Todavía no le había sido revelado El propósito en el Rema Aunque Jesús se lo había explicado Ellos todavía no habían casado Ellos todavía no habían entendido Que Él le había dicho Es necesario que el propósito Me lleve al Gólgota Es necesario que el propósito Me lleve al sepulcro Es necesario que yo esté Durante tres días Pero si el sepulcro está allí Si el propósito me lleva Si el propósito me lleva El propósito que me llevó A darme sepultura Es el mismo Que me va a levantar Es el mismo Que me va a levantar Hoy profetizo sobre ti Que me va a levantar Como una guerrera Te levantará Como un guerrero Tú nace sobre sus pies Estoy profetizando sobre ti En este momento Profetizo que te levanten El poder del Espíritu Urra, mande, levacanda Se levantan Las puertas se abrieron Las puertas se abrieron Las puertas se abrieron Hoy vengo a decirte Que hay piedras que son quitadas La piedra que estaba tapando La piedra que estaba cubriendo Tu cuerpo para que no te resucitara Hoy vengo a decirte Que esa piedra se mueve Hay piedras que están siendo movidas ahora Esa piedra que estaba impidiendo Que tú escucharas el rema Que escucharas la revelación Yo vengo a decirte Que el propósito No te va a dejar en el Golgota El propósito No te va a dejar en la tumba Hoy es un tiempo de resurrección Es un tiempo de levantamiento Hoy Dios quita piedras Esas piedras que no te permitían avanzar Hoy son quitadas El ángel se sentó Y las piedras cuando Marías fueron Estaban removidas Hoy se remueven las piedras Esas piedras de incredulidad Esas piedras de enfermedad Esas piedras que están destruyendo Tu matrimonio Esas piedras que están destruyendo Tu ministerio Esas piedras que destruyen tu finanza Hoy se mueven Esas piedras que estaban impidiendo Que avances Hoy se mueven Hoy se mueven Hoy se mueven las aguas Se están Oh my God Se están moviendo las aguas Lo veo por el Espíritu Hoy se están moviendo Hoy Hoy se mueven Se mueven ahora Profetizo sobre ti Un aceleramiento profético Agarra esa palabra Agarra esa palabra Se activa el propósito de Dios contigo Se activa Se activa el propósito de Dios con tu vida Se levanta Se levanta Se levanta tu ministerio Urra mamá Se levanta tu matrimonio Amaya Se levanta esa emprendedora que lleva por dentro Urra mamá Tienes que depositar una semilla para el ministerio o la unción Tienes que depositar esa semilla Vamos Tienes que depositarla ahora Tienes que declararla Gente que está desempleado Tienes que hacer una acción de fe Este congreso Te está activando Es abazó Catarrabajanda Tienes que actuar en la fe Tienes que actuar en la fe Yo te solto hermano Wow 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 Mire este mes Este medio agosto será un mes poderoso No importa lo que pase Será un mes poderoso Porque es un mes decisivo Para mucha gente Urra mamá La más ama Hoy declaro sobre tu vida Las manos de Dios Wow Se levantan Uff Estoy viendo un levantamiento ahora mismo Estoy viendo una piedra que se está moviendo Hay piedras que se mueven Uff Esas piedras que no te permitían avanzar Que no permitían tu matrimonio avanzar Tu familia Tu vida Wow Wow Lo que estaba impidiendo que saliera embarazada Se quita ahora Uma Se quita ahora En el nombre de Jesús Wow Hay milagros Sanidad Hay sanidad Vamos Enviamos las palabras de sanidad sobre ti ahora Declaramos sanidad sobre tu cuerpo Sobre tu vida Ahora en el nombre de Jesús Declaramos sanidad Ahora Ahora en el nombre de Jesús Recibe esa sanidad Ahora Saliré en tu corazón En tus pulmones En la vía respiratoria En la vía respiratoria Mandamos la palabra de sanidad sobre Sergio Martínez Esos pulmones Esos pulmones obedecen ahora Ahora se limpian En el nombre de Jesús Declaramos milagros Ahora Milagros Se va la depresión Profetizo Wow Estoy viendo gente deprimida Estoy viendo gente depresiva Se va la depresión Aba Aba Es un demonio Aba Dime a la depresión Que tu tienes el destino profético Aba Sokota Rabazaba Dime a la depresión Que tiene el destino profético Díselo Se va Se ve que el nombre de Jesús Se va ahora Es que el nombre de Jesús Yo te bendigo Bendigo La iglesia La unción Bendigo al apóstol Esteban Acosta Bendigo las naciones Te bendigo Cartagena Es que el nombre de Jesús Este congreso es totalmente gratis Así que siempre Para la gloria del Señor Muchas bendiciones para todos Pastor Ratti Desde República Dominicana Les saludamos a todos Seguimos acá Aleluya Que bueno es ser Señor Aleluya A ver un aplauso al Señor Todos ahora Gracias Jesús A ver un aplauso al Señor